Vamos Comares, fíjense cómo los vamos a traer, tenemos una bombaza, música de tambor, todo esto es Comayitas Preciosas para que usted nos siga apoyando con el hashtag Team Seriani y para que no extrañen a mi güerito, andamos trabajando de sol a sol para traerles bomba tras bomba. Y lo que pasó, hablando de estos casos, de gente pasada, de lanza y de lista. Quieren seguir operando a pesar de los escándalos mundiales como en el pasado. El día de ayer, comadres, se realizó un casting en Televisa. En este casting era para un programa nuevo del señor Facundo. El programa de nombre, ¿Quién es el bueno? Pues resulta, mi querido Facundo, que ahí todos resultaron ser malos. Porque les vamos a presentar en exclusiva imágenes, si le pueden poner marca de agua, mis queridos, donde usted va a poder observar que las jovencitas que estaban formadas buscando una oportunidad en los rayos del sol para hacer un casting, la gente, la gente, el personal, quien hacía este casting a cargo del productor, atención, Eduardo Suárez de Televisa, en la calle a las jovencitas, se les pidió que se quitaran el brasier. Usted va a ver a continuación las fuertes imágenes donde las jovencitas, en plena calle, para poder hacer el casting, con las super ideas de este señor productor, será, o las de Facundo, se quitaron el brasier. Vamos a verlo porque les vamos a decir, serían mayores de datos, ¿no? Adelante. Disque casting a pero se están quitando el brasier. Es que el casting, pero se están quitando el brasier. Es que el casting, pero se están quitando el brasier. Se están quitando en esa parte. Chau, niños. Chau, niños. Chau, niños. Ahí está. Y vean, ¿qué pedo? Ahí claramente ustedes vean. No hay manera de que, ay, fue una equivocación y ya se lo quitó porque le apretaba. Aquí la información que tenemos es muy delicada, música de tambor, porque se trata lastimosamente de menores de edad. Sí. ¿Qué confianza le podemos dar a nuestros menores de edad, a nuestras hijas, tu prima, tu hija, tu amiga, la hija de tu hermana? Que vayan a buscar sus sueños cuando van a llegar a una empresa depredadora, que sin dignidad alguna, en la calle, le hace este tipo de solicitud a una mujer. Y en este caso, vamos a hablarle a Facundo, porque aquí él es muy irreverente y, pues, ha hecho un montón de cosas, Facundo. La llamada se cobrará al terminar. Vamos a decirle que qué piensa. Mi querido Facundo, te estoy marcando desde... Ay, espérate, que no se oiga, que no se oiga. A ver, ahí. A ver, ahorita sí. Hay que dejarle un mensaje, ¿no? Mi querido Facundo, te habla Elisa Beristain de Chisme No Like. Tenemos unas imágenes que llevamos en el programa el día de hoy, donde vemos que la gente de tu producción le pidió a chicas que, lastimosamente, algunas de ellas son menores de edad. Y en la calle sin dignidad alguna, que para poder realizar tu casting se tenían que quitar el brasier. Tú que eres tan irreverente, sabemos que este es tu regreso a Televisa, pero sabemos que también es, espero, eres una persona justa, has destapado algunas cosas también en tu trayectoria. Que nos hables y que nos expliques si tú tenías conocimiento de esto, si esto fue tu instrucción o fue de tu productor. Lalo Suárez. Lalo Suárez, porque esto, la verdad, nos parece aberrante. El número a llamar es el que, por el que te estoy marcando. Muchas gracias. Ahí ya le puse la tecla gato. A ver, uno. Para enviar el mensaje, marque uno. Para escucharlo. Ahí está. Marque dos. Ya está enviado el mensaje, comadres. Esperemos que Facundo responda esto. Le habíamos estado llamando ya desde hace rato y sonaba que no contestaba. Él, obviamente, vio el titular de este programa. Pero para continuar con la bomba, comadre, y recomiéndanos, por favor. Les pedimos que ese es el apoyo que nos pueden dar. Y también pedimos ayuda para tener, como ayer que fue tendencia, que Sobibor no lo reconoció Javier, en nombre Seriani. Les pedimos que el hashtag sea Team Seriani. Ahí les va la siguiente mala noticia que les tenemos, comadres. Aquí en Chisme no Like te estás enterando que desafortunadamente Angélica Ballet dio positivo a COVID. Todo esto en medio de la alegría, porque se acaba de anunciar hace unos minutos, que se le dará una estrella en el paseo de Hollywood. Mi querida comadre, ojalá que nos veas, que nos digas cómo están, cómo te sientes. Porque, ¿qué ibas a decirnos, compayazo? Ella ya está siendo atendida, ¿por qué? Ella está siendo atendida porque está tomando un medicamento que se llama, déjalo Leo, porque no lo quiero leer yo. Baxlovit. Baxlovit, 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 Baxo... Esta pastilla es de Pfizer, comadres. Es de Pfizer, es una pastilla de Pfizer. Exactamente, y es una cura a esta enfermedad. Le deseamos Angélica que se restablezca pronto. Ah, sí, por favor. Esto no ha salido todavía, si sales, aquí nos enteramos. Y pues con la tranquilidad de que ya tenemos la cura, que ya aquí en Estados Unidos se está distribuyendo. Ojalá que esto llegue pronto porque teníamos idea que en México iba a llegar hasta dentro de cuatro o cinco meses. Ojalá que se recupere pronto, mi querida Vale, te mandamos besos, te queremos. Recupérate pronto porque te queremos ver perfectamente bien cuando vayas a recoger, bueno, a develar, a develar, a develar tu estrella carecidísima. Que vayas a hacer lo que quieras a hacer en cuanto te cures, pero que te cures pronto. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Les tengo otra bomba. ¿Otra? Otra bomba. Que hace unos días llevaron a Dayanara Torres al programa. Y obviamente, pues todo esto surge porque estuvieron estudiando la situación de Mayeli, vieron que no había mucha preparación. Y todo indica que las que supliría a la exnovia de Luis Miguel, la periodista Mirka de Llanos, sería la hermosa puertorriqueña Miss Universo Dayanara. ¿Por qué? Porque el rating volvió a subir un poquito, porque acuérdense que todo esto surge porque no han levantado rating. Volvió a subir un poquito y la producción pudo ver que ya tiene más tablas de conducción y de preparación. A diferencia de nuestra comalla Mayeli. Entonces, todo lo que nos están informando nuestras cucarachas es que si hay este cambio que les venimos anunciando, sería precisamente por Dayanara. ¿Cómo la ven? Mira, yo creo que Dayanara es una persona guapísima. Todo el mundo la conocemos, sabemos que es guapísima. Sin embargo, creo que Mayeli le daría un toque más hacia el lado de los latinos mexicanos. Oiga, según tu gusto, porque la cosa, desgraciadamente lo que hablan son los números y el rating es el rating. Si sube más con Dayanara, pues lo van a poner a ella. Si sube más con Mayeli, Mayeli. Yo por eso estoy preocupado, porque los nuestros están bajando en la mano. Exactamente, comayes. Pero miren, nos van a suplir a que no vayan a traer a Mayeli aquí, manito. Ay, qué buena idea. Vamos a quedar de traer a la comalla Mayeli. No, pero ahorita la tienen en la casa ahí amarrada de que no pueden ir. O a Chuponcito. O a Chuponcito. O a Chuponcito. O a cómo se llama el otro. A mí con la venenosa. 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 A mí te van a traer a la venenosa también. No, 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 no. No, a Catalán tendríamos que traer otro galán de telenovelas. ¿A quién podríamos traer? No se me ocurre ni uno. ¿Verdad que no? Muy bien, querido Catalán. Alfredo Adame. Se cae, se cae. Suba, le doy. A Mucho Rodríguez. A Mucho Rodríguez. Ay, comayes, qué buenas ideas. Nos están subiendo. No, mejor pongan su like. Mejor pongan su like. Denle ahí, por favor. Que pase lo que tenga que pasar en la mesa caliente. Allá nos vale gorro. Exacto, pero hay que ser. Aquí es el rol. Si nos gusta el chisme, pero hay que ser justos con la información, comadre. El rating más alto lo tuvo Mayeli. Pero aquí la cosa es que está viendo la producción que Mayeli no tiene la preparación. Entonces, digo, las otras son periodistas. La otra, la Verónica Bastos. Cuando menos no le callas, está como yo, no le callas la boca ni con polvorones. Están bien enojadas las otras porque, como yo que no los dejo hablar. No importa. No importa. Oye, cuando están dándonos. No puedo escucharte. En lugar de estar dando noticias, nosotros estamos... En serio, guau. Estoy así de guau. Les voy a contar. Hoy, a las siete y media de la noche, hora de México, tenemos que apoyar a nuestro güerito cabaretero que está en este nido de víboras. Yo estoy así, comadre. Así, de rentar un helicóptero e ir por él. ¿Por qué? Porque esto que yo vi de los ratings que presumieron ahí en Survivor, de que habían sido tendencia hashtag Survivor México y el nombre de Gabo, primero salió de tendencia el nombre de Seriani. ¿Por qué no lo mencionaron? Eso a mí me parece favoritismo. Ya siéntese, señora. ¿A quién? Ay, pero ¿por qué estoy diciendo? No, no, le digo a Gabo, le digo a Gabo. Ah, ok, ok, ok. Y a la Catalina, esa, Cacalina, ¿cómo? Cacalina. Cacalina. Cacalina, vieja ponzoñosa. Vean ustedes, cómaras, a las siete y media, Survivor, para apoyar a nuestro hermoso güero cabaretero. Que yo le digo, mi güero, a ti te voy a decir mi rosado, hermoso mi rosado también. Yo también estoy así, yo también estoy así. Eso ya lo sabemos, todos lo vimos en el video. No, 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 no. Estoy así de ir a apoyar a Seriani. Oye, si les hacemos cambalache, voy en un helicóptero y te dejo aquí. No, no, yo no voy a durarla. El chiste es que gane él. Ay, mi güerito precioso, comadres, este programa preparado con muchas bombas y exclusivas es para ti porque queremos entretenerte. Besos, abrazos a papachos y piquetes de ombligo de su servidora Elisa Beristán, el galán Sergio Catalán y nuestro rosado, el compayazo. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.